Así de espectacular fue la presentación de Belén Esteves la noche del sábado en el Grand Show. Ella fue una de las reemplazantes de Delhi Madrid, quien tras su desafortunado accidente el sábado pasado, no pudo participar en la última gala. Sin embargo, su salud mejora satisfactoriamente. Está mejor, estuvimos la otra noche, estuve durmiendo con ella, cuidándola porque la quiero un montón y quiero que se recupere pronto para que venga a ocupar su lugar, que tanto le estamos cuidando. Si Dios quiere ya le van a dar el alta en estos días. Pero así como Belén, Delhi también tuvo como reemplazo a una ya conocida amiga del Grand Show. La talentosa cantante Leslie Shaw fue el segundo refuerzo para ocupar el lugar de la Madrid. Tras bambalinas pudimos conversar con ambas artistas momentos antes que realizaran su presentación en la pista de baile. Leslie, cuéntame, ¿vas a reemplazar esta noche a Delhi? Sí, en verdad fue de última hora todo esto que pasó. La verdad que yo hablé con Delhi y he estado súper ilusionada de bailar, pero bueno, tiene que ahora bailar por su salud y esta noche la apoyo porque es mi mía. Y nada, hemos preparado una coreografía bien bonita y espero que a los jurados les guste. Somos dos refuerzos, necesitaba unos refuerzos poderosos. Así que dijimos, la unión hace la fuerza y gracias a Leslie de verdad por estar apoyándonos. Estamos recontra felices de que esté en el equipo nuestro. Mira, Delhi, todo lo que hacemos por ti, dos refuerzos tienes. O sea, dale, Delhi, vienen dos. Sí, claro. Dos por uno hacemos. Es que se necesitan dos para hacer una Delhi, imagínate. Leslie y Belén tuvieron participaciones distintas dentro de la gala del Grand Show. Belén dejó por unos minutos su rol como coach del reality para pasar a la pista de baile y representar a Delhi en la performance principal de la gala. Pero antes, Gisela tuvo un enlace en microondas con Delhi Madrid. Desde la clínica donde se encontraba internada y entre sollozos, Delhi contó cómo lleva su proceso de recuperación y también agradeció a Belén por los detalles que ha tenido con ella. Gracias a toda la gente por sus oraciones que han ayudado a mi recuperación, a este proceso que no es corto y es bastante doloroso, Gisela. No solamente por la caída, sino por todo lo que se vino después, ¿no? ¿Qué se vino? El verme, las imágenes, el trauma después del golpe. A veces tengo pesadillas. Gisela va a bailar en algunos instantes más. Deli, ¿quieres decirle algo? Sí, Gisela, yo de verdad, Bel, la chata sabe cuánto la quiero. Amiga, gracias por acompañarme a dormir la noche pasada para que mi mami pueda descansar en casa. Gracias, Sergio. Eres una gran persona y hoy día lo van a hacer bien. Van a ver. Ahora, te digo, te voy a decir algo. Así, sin maquillaje, llorando, estás elegantísima. ¡Elegantísima! ¡Elegantísima! Y la elegantísima no pudo estar mejor representada. Belén, a pesar de su lesión en el hombro izquierdo, hizo vibrar al público con su excelente participación. Deli pudo apreciar desde la clínica cómo Belén, junto a su compañero Sergio Lois, realizaban brillantes maniobras de baile que casi nos hicieron olvidar que la gaucha estuviera lesionada. Y después subí acá, obviamente, a Adelio. Sí, nada más. Sí, hoy ella hablaba conmigo desde la clínica de ella, yo desde casa, y le decía que este baile iba a ser para ella. No quiero bailar más por ahora. No, no quiero. Me duele el hombro. No, no puedo. Sí, no puedo. No, la verdad que ahora por la adrenalina no siento nada. Pero sí, antes de subir al escenario, ya se empezaba a hablar por los nervios. Luego le tocaría el turno a Leslie, que reemplazó a Deli en el versus contra Karen Dejo. Abismo de Merengue realizó una muy buena presentación. Leslie en todo momento se mostraba muy segura de sí misma a cada paso que daba. Pero Karen no se quedó atrás y se la puso difícil a la show. La de la tangita roja. Y con la votación del jurado, la dejo se llevó los dos puntos en disputa. ¿Cómo te sentiste de estar arriba representando a Deli? Bien, en verdad nos divertimos muchísimo. Lo disfruté hace tiempo que no pisaba la pista de baile de aquí en el gran show. Y espero que a Deli le haya gustado mucho. A pesar de que no tuviste los dos puntos, pero sin embargo lo hiciste muy bien. Sí, de verdad que yo estoy contenta. Espero regresar y tomar la revancha de repente más adelante. A Deli te mando muchos besos y recupérate que yo te quiero ver bailar. De esta manera, Leslie y Belén demostraron estar en un excelente nivel de baile. Ambas chicas realizaron una magistral performance dentro de la categoría en que les tocó competir. Y así se ganaron la aceptación no solo del público presente, lo hicieron también con el exigente jurado. Ambas son unas excelentes bailarinas, ¿no? Y el parejo es fantástico. Bueno, bien. Yo pienso que igual no es lo mismo, ¿no? Que esté ella bailando, pero pues bien. Las calificaciones que le dimos en su momento. Trato de mirar y de hacer un concepto de lo que ellas hicieron, ¿no? ¿Qué te pareció hoy día la representación de Belén y de Leslie para reemplazar a Deli? Belén es una grande. Belén es una grande. Su coraje, su empeño y dedicación hacen que, aunque haya días que no bailarinas, sea una gran bailarina. Uy, he visto la pista de Leslie Show que está flaquísima y que baila lindísimo. Deli Madrid no solo estuvo muy bien representada por Leslie y Belén, también lo estuvo por su público, aquellos que con sus votos la convirtieron en la intocable de la noche. Dos mil doscientos seis votos para ella. No la pueden tocar y se queda una semana más. ¡Deli Madrid! ¡Deli Madrid se queda! Fue una noche de emociones y de espectaculares demostraciones de baile que hacen que la competitividad en el gran show aumente. Leslie y Belén demostraron estar al nivel de una Deli Madrid que tendrá acaso una valla alta por superar a su regreso. No sabemos quién la reemplazará el próximo sábado, pero por el momento esperamos su pronta recuperación.